Vivo Cady Academy llega a la America Challengers como uno de los pesos pesados del segundo circuito brasileño. Una escuadra que logró destronar a Pain Academy y que buscó seguir dando de qué hablar ahora en la escena americana. Provenientes de la CBLOL Academy, Vivo Cady tuvo que escalar desde el loser bracket para alcanzar la final de los playoffs, con importantes victorias como la que obtuvieron contra Kaboom o épicas remontadas contra los casi invencibles Furia y Pain. Definitivamente entre sus jugadores clave tenemos a Morpheus, tirador de gran habilidad y amplio repertorio de campeones. Su rendimiento fue crucial frente a rivales de alto calibre como lo eran Aikawa y Marvin. Y por supuesto que no podemos olvidarnos de la estrella vietnamita Kise, el Ronaldinho del carril central, con campeones como Asir Seri Hui, un auténtico especialista que además se llevó el MVP del certamen. No te pierdas el inicio del America Challengers este sábado 14 de septiembre. Recuerda estar atento a la página oficial de LOL eSports o en nuestras redes sociales para no perderte de nada.